Sí, los equipos de orientación escolar son los equipos que funcionan dentro de las escuelas y que tienen como finalidad, digamos, hacer toda la apoyatura social y también educativa de las trayectorias pedagógicas de los alumnos. ¿Gabinetes serían conocidos? La gente le llama gabinete. Bueno, en realidad, lo que dice la nueva norma, que es la 1736-18, que el 19 de junio nos enteramos de que existía y que fue firmada seguramente en esos días, implica que todos los equipos de orientación escolar pasan a formar parte del distrito, o sea, se los quita de las escuelas. Esto, la verdad, es que es una gravedad que en un marco en donde desde la provincia de Buenos Aires, hoy lo vimos a la gobernadora acá en Tandil en el ECO, diciendo que su preocupación máxima eran las pruebas que se habían tomado y el bajo nivel en ciertas asignaturas, por ejemplo, en lengua y matemática, dijo como ejemplo. Pues bien, si esa es su preocupación, es increíble que saquen los equipos de orientación escolar, que justamente es la apoyatura que tienen los chicos, que tienen ciertas dificultades para poder afrontar con éxito su trayectoria educativa. Pero más allá de eso, digamos, y profundizándolo, diciendo cuando nosotros estamos diciendo que los nenes que tienen algún tipo de discapacidad, tiene que estar en la escuela común, con sus compañeros, no solamente para sociabilizarlo, sino también para que tenga su trayectoria educativa y para aprender, le quitamos justamente el sostén que tiene cada escuela para que así sea. Es muy llamativo y aparte porque los equipos de orientación escolar marcan la diferencia entre una escuela de gestión estatal y una escuela de gestión privada. Las escuelas de gestión privada no tienen equipos de orientación educativa. Las escuelas públicas sí. ¿Sabés por qué? Porque nosotros tenemos la mayor cantidad de nenes a los cuales atendemos y también a la población más vulnerable. ¿Se desarman, se desarmarían estos equipos o pasarían a depender de otra instancia? Bueno, varias cosas. Pasarían a formar parte del distrito, es decir, que significa que no tienen una escuela de raigo. Digamos, te doy un ejemplo. Por ejemplo, la escuela primaria 1 tiene su equipo de orientación escolar. Ya no lo tendría, dependería, iría si se necesita, si lo requieren, con lo cual la atención a los chicos va a ser mucho peor, no va a existir casi o va a ser además. Por supuesto. No es lo mismo que una misma persona esté durante todo un año que vayan 10 personas distintas y 10 equipos diferentes. Pero aparte porque en la misma resolución se dice que un equipo puede estar formado por una sola persona, con lo cual ya dejaría de ser un equipo. Esto es un equipo interdisciplinario. Ahí tenemos una trabajadora social, tenemos una maestra recuperadora y tenemos una orientadora educacional que vendría a ser una psicopedagoga o una licenciada, un licenciado, porque uno a veces habla de mujeres, pero en la educación también hay hombres, por supuesto, un licenciado en ciencias de la educación. También en los equipos en primaria tenemos fonaudiólogos y en psicología, que tenemos dos secos, nosotros tenemos médicos. O sea, no es lo mismo cualquier cosa. Creo que esto que tratar de banalizar también y de precarizar y de decir que no se necesitan, lo que vamos a hacer, lo que vamos realmente es a un achicamiento de la escuela pública y se pegan donde más duele, que es la atención de los chicos más vulnerables. ¿Esto a partir de cuándo sería? Ya, ya, porque de hecho en el sistema virtual ya todos figuran como equipos de distrito, o sea, no tienen una escuela en donde están anclados, a pesar de, seguramente, que en algún punto deberán respetar los derechos de los titulares que han titularizado efectivamente dentro de una planta funcional de una escuela. Pero bueno, lo que debiera hacer no siempre es, y bueno, este gobierno lamentablemente nos tiene acostumbrados a no respetar los derechos de los docentes.